Puta madre Bueno, Snip, pero vamos a intentarlo Están baratitos, todos los que están ahí son tan baratos, más mierda Escucha Entramos a terror y farmeate lo que pueda Pero que nada, no hay un casquito de caballero, puta Yo lo voy a hacer Voy a hacer milagros, pero... No, 13 segundos, corre, corre Mi mulita no da pateando Y por lo menos hicimos 40 millones, que eso está bien Y hay muerte y destrucción ahí No, muy consagrado ahí ya Corre, corre, dime, corre Yo creo que llegue, ya se abrió Ya se abrió Si, si, hay que meter Una carguita, por lo menos roban Ah, muchas gracias No, pues sí Lo agradezco ya Ahí entran y probate Sálganse de aquí, cochinos Parmea, parmea, pente Parmea, parmea, parmea Parmea, parmea Parmea, idiota parmea Te los estoy quitando encima, se los parmea, por favor Ya, vete, ya vete, ya vete Si te llevaste un Si, si, si El Tommy 666 me mató, no sé si es el stream Creo que sí Saqué 249 cargos No, no sé, sí Qué linda Es lo que le comen 고양ito Y le pegué la masa y nos empujé 7 cargos ¡Gracias!